El gobierno de Zacatecas separó del cargo al director del Centro de Coordinación y Comando de la Policía, conocido como C5, luego de varias denuncias de acoso sexual y laboral. El gobierno de Zacatecas decidió separar del cargo a Herón Moreno como director del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación, Cómputo e Inteligencia, tras varias denuncias de acoso sexual y laboral. El secretario general de gobierno confirmó vía telefónica la determinación anunciada a través de un desplegado de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, las trabajadoras afectadas fueron identificadas por sus denuncias interpuestas ante la Secretaría de la Función Pública y ya no se les permitió el acceso a sus espacios de trabajo. Nos encontramos aquí afuera de las instalaciones del Centro de Comunicación C5 Zacatecas. Al pueblo zacatecano y medios de comunicación estamos aquí por responsabilidad, pero tenemos miedo. Miedo a perder nuestra única fuente de ingreso, miedo a que nos corra, miedo a nuestra integridad y la de nuestras familias. Ya de por sí nos sentimos vulneradas por el acoso por parte del licenciado Herón y ahora continuamos con esto. Tenemos aquí desde las ocho y media de la mañana en las instalaciones del C5 afuera, ya que se nos borraron los accesos. No tenemos ya una huella para ingresar. Asimismo se nos pidió por parte del ingeniero José Rivera que nos retiráramos del centro y que había nuevas indicaciones para nosotros. Adentro del edificio continuó el terror, ya que al nuevo encargado del C5, trabajadoras en activo lo relacionan como una persona que obedece instrucciones del recién destituido Herón Moreno. Esa persona pues contribuyó con él para poder sacar al teniente coronel y el poderse quedar en el puesto que actualmente tiene. Las afectadas pidieron la intervención directa del gobernador David Monreal para cortar de raíz los problemas que afectan a esta dependencia de seguridad pública. Señor secretario de Seguridad Pública, señor gobernador, Alto el maltrato, como trabajadoras, como mujeres, como madres de familia, esposas, hijas, perimosos y pronto intervención. Gire sus instrucciones para que esto pare. Trabajadoras del C5 solicitaron la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues aseguran que no se les está brindando la protección como víctimas. Con uno, Omar Hernández. Con uno, Omar Hernández.